A propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Larazón.co habló con Ena Baez de Zapata, presidenta de la Liga Cordobesa contra el Cáncer. Baez aseguró que lo primero es concientizar a las mujeres sobre el diagnóstico temprano de la enfermedad que en los últimos años ha ido aumentando su incidencia en el mundo. La experta recomendó los tres pilares para basar la prevención. Primero, el autoexamen de la mama, que debe comenzar en edad muy temprana. Toda jovencita debe conocerse los senos bien y seguirse los examinando todos los meses mientras dure su vida. Después, si encuentran algún problema, acudir inmediatamente al médico cuando haya alguna normalidad en el seno. Si no, pues continuar con el autoexamen. De todas maneras, una vez al año toda mujer debe acudir al médico para que haga un examen especializado en cuidado de la mama. Y por último, mujeres mayores de 50 años o de 40 más bien deben hacerse una mamografía cada dos años y a partir de los 50 una mamografía cada año. Según las cifras que entregó la presidenta de la Liga Cordobesa contra el Cáncer, en Colombia se detectan más de 13.000 casos nuevos cada año y de ellos mueren 3.700 mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!